No me llores de mi, no me vayas a hacer llorar a mi Dame, dame tu mano, intentalo mi niño, quiero verte reír Abrázame fuerte, ven corriendo a mi, te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Ya estás dormido, te beso muy despacio las mejillas Con tu sonrisa, te beso muy despacio las mejillas Necesito verte, donde quiera que seas Te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti Solo vivo y respiro para ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero